Para nosotros es una celebración. El año 2018 fue un año de muchísima respuesta, repercusión de este programa Hace tu parte en la escuela, donde toda la comunidad educativa, jóvenes, alumnos, docentes, no docentes, padres, vecinos, han colaborado con la propuesta que es juntar papel y cartón y en función de esa cantidad que han juntado, que es 40 toneladas entre todas las escuelas, son 19 escuelas, hay un compromiso de la papelera Entre Ríos para entregar material didáctico que ellos mismos eligieron, así que hoy va a ser esta entrega y con el Intendente Sergio Barisco hemos decidido dar un premio más desde la municipalidad a las tres escuelas que más juntaron. ¿Cuál es ese premio más? Es sorpresa. Ah, bien, lo que sí vimos, los chicos, ¿se activa un motor muy importante que no solo involucra a los chicos, a la familia, a toda la comunidad educativa? Por eso, es una cuestión que tiene que ver con lo ambiental, con lo social y con la siembra también de valores, porque no es una competencia individual, es una competencia colectiva donde los jóvenes estuvieron trabajando para la escuela pública, en su mayoría son escuelas públicas, cubriendo necesidades de material didáctico, de infraestructura, hasta pintura estamos entregando, así que, bueno, más que felices con este resultado. Bueno, Intendente, presente en esta entrega, ¿siga avanzando este programa de manera exitosa? Sí, el municipio recicla todo, el vidrio, el cartón, los residuos que tienen enchufes, computadoras, todo lo que es electrónico, los neumáticos, los plásticos, así que esto es la premiación de la escuela que intervenió en el reciclado de cartones y de papeles, así que muy contentos. Destacando que no solamente son los chicos los que se comprometen, le decía la subsecretaria, toda la comunidad. Sí, sí, sí. Y esto después vuelve en útiles nuevos, vuelve el residuo electrónico, vuelven computadoras nuevas y todo va avanzando. Edición 2018. Agradecemos a las autoridades presentes, agradecemos especialmente al presidente municipal. Gracias.